Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que se dé usted el tiempo de ver este video, de ver esta reflexión, le ofrecemos la oportunidad de abandonar por un momento sus actividades diarias, apartarse un poquito de los sartenes, de la estufa, de la escoba, apartar hacia un lado el martillo, la pala, la carretilla, todo aquello que a veces nos distrae mucho de nuestra vida espiritual, que es tan importante para nosotros, sobre todo en estos días, en donde parece que el materialismo le gana a nuestra vida profunda, a nuestra vida espiritual. Hoy queremos ofrecerle la segunda parte del tema del bautismo, de esta serie de cristología que hemos estado ofreciéndole. Yo soy el padre Humberto Martínez Gómez, pertenezco a la diócesis de Parral, soy párroco en el santuario de Guadalupe, San Juan Diego, aquí en la ciudad de Ciudad Jiménez, Chihuahua. Vamos a entrar en esta segunda parte y quisiera ver el lado práctico del bautismo. En la primera parte vimos la teología, la teoría, la profundidad, la relación que existe entre los evangelistas y el bautismo de Jesús, como tiene una parte eclesiológica fundamental, en donde la madre nos abraza como parte importante de nuestra espiritualidad, como somos afiliados a la vida divina por parte de este bautismo. Yo quisiera ver en cuatro posibles términos, en cuatro aspectos importantes de nuestra figura del bautismo. Y el primer aspecto es que el bautismo es una entrega libre y total. Se le acercó un doctor de la ley a Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Jesús, sin titubear, citó el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, en el versículo 4, diciéndole, Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. A él amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y solo a él servirás. Quiero detenerme en ese todo, en ese total. Jesús habla de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, de amar a Dios con toda nuestra alma, de amar a Dios con todo nuestro corazón, no con un pedacito de él, ni con un porcentaje, por muy elevado que sea. Él habla de la totalidad, del amor, de las fuerzas, del alma, de la inteligencia, de la voluntad. Amar a Dios con la totalidad de nuestro cuerpo. Hay que recordar que el bautismo es una consagración de nuestra persona, de nuestra mente, de nuestro corazón, a Dios que quiere ser nuestro padre, que quiere otorgarnos todos los beneficios que como hijos somos merecedores. Entonces, él quiere que nos entreguemos a él, que le ofrezcamos la oblación de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Por eso habla aquí de la totalidad de nuestro ser, no solamente de una parte, no solamente es nuestro lado espiritual, no solamente es nuestro lado emocional, no, no, la entrega de un cristiano hacia Dios, hacia su iglesia, es una entrega total. Es la entrega total de su espíritu, de su alma, de sus trabajos, de sus hábitos, de lo que él hace, de lo que él piensa, de lo que él realmente es. Es una entrega total y es una entrega en libertad, en voluntad, en inteligencia. Las facultades del ser humano, las facultades del hombre, son libertad, inteligencia y voluntad. Y esas tres facultades deben de ir unidas para que el hombre se entregue libre y totalmente al Dios que se le ha revelado. Esto se hace, por otra parte, por medio de la fe, la fe que es una luz que brilla en la oscuridad, la fe que es un salto al vacío, la fe que ilumina toda nuestra existencia. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo, se ilumina toda nuestra existencia y entonces nuestra vida empieza a tomar sentido, un sentido diferente. El padre franciscano que inventó los talleres de oración y vida, el padre Ignacio Larrañaga, de sus últimos escritos, tiene un libro que se llama Dios Adentro, por una parte muy recomendable. En el capítulo tercero de este libro, Dios Adentro, él escribe una anécdota como para iluminar la situación que ocurre cuando nos encontramos con Cristo que se revela. Y dice que nuestro encuentro con Cristo que se revela es parecido a un hombre que entró a un cuarto que estaba oscuro. Y entró al cuarto que estaba oscuro y no se veía absolutamente nada, pero de repente se dio cuenta que traía una cajetilla de fósforos en uno de sus bolsos, lo sacó y prendió un fósforo. Pero ¿qué puede iluminar un fósforo en un cuarto tan oscuro? Apenas podía descubrir las siluetas de una mesa, de una cama, de una estufa. Prendió cinco fósforos y ya la luz fue un poco más, iluminó un poco más el cuarto. Entonces ya vio que en efecto estaba una mesa que tenía platos por encima, en la cama había ropa tirada, la estufa tenía sartenes por encima. Prendió 50 fósforos. No sé cómo haría para prender 50 fósforos, pero prendió 50 fósforos y ya se iluminó casi la mayoría del cuarto. Vio que había ropa tirada, que estaba sucio, que la mesa estaba llena de platos, la estufa estaba un poco sucia, cansado de prender fósforos. Le pisó al interruptor del foco y se prendió el foco y se iluminó toda la recámara. Cuando se iluminó toda la recámara, entonces se dio cuenta que la cama efectivamente estaba descendida, que había ropa sucia tirada, incluso en el piso. La mesa estaba llena de trastes sucios, la estufa estaba totalmente desarreglada, había sartenes con comida, había un tiradero, había un desorden en esa recámara que no había podido percibir aparte de los cerillitos que había prendido. Cuando prendió el foco fue cuando se dio cuenta de todo el desorden que existía en ese cuarto. Inmediatamente regresó al interruptor, apagó el foco y con alivio dijo, así se ve mejor. Cuando Cristo llega a nuestra vida, ilumina nuestra existencia, pero también ilumina el desorden que hay en nuestra vida. También ilumina lo desordonado que está en nuestra existencia. Y esa luz que es Cristo, nos la da el bautismo. Con el bautismo y al paso del tiempo, con la ayuda de los papás y padrinos, dice el celebrante, cuando está en el rito del bautismo, nuestra vida puede irse ordenando cada día más. Con la ayuda de los papás y los padrinos. De aquí la importancia de los padrinos en el sacramento del bautismo. Antiguamente en las primeras comunidades, para que una persona acompañara a un joven o a un niño o a un adulto en el bautismo, tendría que pasar por el escrutinio de toda la comunidad. La comunidad era la que daba las boletas de pláticas pre-bautismales muy modernas hoy en día. Digámoslo de esta manera. Nadie podía ser padrino de bautismo y nadie podría bautizar si no estaba aprobado moralmente por la comunidad. Y los pasaban escrutinios en frente de todos. Este quiere ser padrino de primera comunión. El pueblo, la comunidad, inmediatamente le reconocía su esfuerzo. Sí, sí, puede ser padrino porque es un hombre de oración, es un hombre honesto, es un hombre comprometido. Es un hombre que ayuda a la comunidad, es un hombre que está dispuesto al servicio. Es un hombre que será un buen ejemplo para ese niño, para ese muchacho. Es un hombre que está comprometido a acompañar a este niño, a este muchacho en su camino de cristiano. Va a ser un buen cristiano porque él mismo como padrino es un buen cristiano. Tiene una sola mujer, está casado por la iglesia, tiene unos buenos hijos, no es dado al vino. Es muy buen padrino. Puede ser padrino. Hermanos, en esta entrega total y libre, que es el primer aspecto que quería yo ver del bautismo, podemos reflejarnos nosotros y hacernos un examen de conciencia y preguntarnos si estamos entregados totalmente a ser cristianos. Si estamos entregados totalmente a nuestra iglesia. Si prestamos algún servicio generoso en nuestra comunidad. Soy lector, soy parte del ministerio del canto, soy catequista, soy edecán. Hoy la iglesia exige muchos más ministerios que antes o servicios. Soy el que aplico el gel a la entrada del templo, soy el que toma la temperatura, soy el que le indica al fiel cuál es su lugar. Soy el que trata de que la distancia, la sana distancia entre un fiel y otro se cumpla con decoro. Después de ver este aspecto del bautismo como entrega total y libre, tendremos también que verlo en un segundo aspecto. El bautismo es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ser hijo de Dios es un regalo maravilloso. Tal vez es el regalo más grande que hemos recibido nosotros. El Papa Juan Pablo II, lo recuerdo perfectamente, la ocasión que dijo, el día más importante de mi vida no fue cuando me ordenaron Papa, ni cuando me ordenaron Cardenal, ni cuando me hicieron Obispo, ni siquiera cuando me hice Sacerdote. El día más importante de mi vida es el día en que me bautizaron. Todavía recuerdo yo al Padre Chavita, nuestro padre espiritual, que llegó un día al salón de clases y preguntó, ¿Quién sabe el día de su bautismo? Y de los 17 que todavía estábamos en el seminario, nadie supo. Nadie supo que ya lo habían bautizado. Pero ese mismo día, por la tarde, me fui a los archivos yo del seminario y tomé mi carpeta y ahí vi mi boleta de bautismo. Yo fui bautizado el 3 de diciembre de 1970. Y desde entonces, no se me olvidaba. En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Gómez Palacio, Durango. Ese día me bautizaron. ¿Cuándo fue bautizado usted? ¿Sí sabe el día de su bautismo? Inmediatamente busque su boleta. Busque su boleta, vaya y vea la fecha, porque ese es un día muy importante. Es el día en que usted nació a la vida espiritual en Dios. Es el día en que usted fue reconocido como hijo de Dios. Antes de eso, usted era criatura de Dios. Pero después del bautismo, usted fue consagrado como hijo de Dios. Y del cielo se escuchó una voz que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Es importantísimo ese día de nuestro bautismo, porque es el día en que entramos en contacto con la divinidad, con Dios. Es el día en que nos impusieron el nombre, Humberto. Nombre católico, nombre cristiano. Que por otra parte eso sería un tema de otra reflexión. Los nombres están tan variados hoy en día. A mí me pusieron Humberto porque mi papá nació el día de los San Humberto, 25 de marzo. Pero me querían poner Epimenio, como mi abuelito. Dijo mi mamá, no, de por sí ya está feo el niño. Y luego con ese nombre, no. Me pusieron Humberto, un nombre muy bonito. Ese es el día en que Dios me regaló a mí la vida divina. Por eso cuando se reunieron los obispos en el Concilio Vaticano I. Y escribieron la encíclica Gaudium et Spes, en el número 18, cuando habla de la muerte, habla de la muerte como la sensación natural de nuestro cuerpo. Con la muerte quedan hipotecadas todas nuestras esperanzas. Pero con la muerte humana aclara el Concilio. Cuando habla de la muerte con tintes espirituales de nuestra vida, nosotros no solamente somos seres humanos. Tenemos un mucho de espiritualidad, un mucho de divinidad. Y entonces la muerte se convierte como un abrazo divino por medio del bautismo. Por medio del bautismo la muerte se convierte en un encuentro de alegría, de felicidad. Con el Dios que nos ha creado. Con mi Padre, pues, que me espera en la casa paterna, donde tengo una recámara, un lugar donde llegar y descansar por una eternidad. Ese es el bautismo. El que nos lleva directo a la casa de nuestro Padre. El tercer aspecto es que el bautismo es un don dinámico. El bautismo no es algo que se quede en la pasividad. No, no, no. El bautismo nos debe llevar a la acción. Fíjese bien. Yo tengo derecho de ir a la iglesia los domingos y fiestas de guardar. No es mi obligación. No es mi deber, no. Es mi derecho que tengo que exigir yo como cristiano. Tengo derecho a confesarme. Tengo derecho a comulgar. Tengo derecho a un padre espiritual. Tengo derecho a ser ungido si mi enfermedad es grave y peligrosa. Tengo derecho a contraer matrimonio. Tengo derecho a ser ordenado sacerdote si no lo impide nada en mi vida personal. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo dinámico. Es algo que nos hace caminar. El bautismo es lo que nos levanta como verdadero ser humano. El bautismo solamente es para cumplir con un sacramento que manda la Santa Madre Iglesia, instituido en el Concilio de Trento en 1545. No, eso no es el bautismo. El bautismo es algo por lo cual yo debo de trabajar. Yo debo de luchar porque mi iglesia sea la mejor. Yo no debo de criticar como bautizado el que se lea más las lecturas en la celebración eucarística. No, yo tengo que ir a leerlas para que las lecturas se hagan de una manera plena y bien. Yo no debo decir que el que canta en el coro se equivoca, desafina, entona mal. Los acordes de la guitarra están equivocados. Yo tengo el derecho de ir a empuñar una guitarra, hacer los acordes, cantarla y ofrecer mi voz, que es la mejor, al Dios que se ha revelado en un culto de alabanza y adoración. Yo no puedo criticar a la gente que recoge la colecta, a la gente que es edecana, a los que son catequistas. Yo tengo que ser catequista. Yo tengo que ser allí la figura activa de la iglesia porque mi bautismo me lo exige a mí. Lo tengo que hacer. Y a veces no lo hacemos. No lo hacemos si solo criticamos. No, yo como bautizado tengo que ayudar a que la iglesia, mi iglesia, mi comunidad, la comunidad de fieles particular que milita aquí en la ciudad de Jiménez, sea la mejor. Que mi iglesia, que mi templo sea el mejor visto. Sea el mejor construido espiritualmente. Y a veces no lo hacemos. Mi cristianismo, mi bautismo me hace ser dinámico. Mis manos están consagradas a Dios dinámicamente. Mis piernas, mis pies están consagrados a Dios. Mi boca está consagrada a Dios. Mis ojos, mis oídos. Mi olfato, mi olfato, todo mi ser está constituido, está consagrado para el servicio de la iglesia, para el servicio de Cristo. Por eso es una entrega dinámico. Por eso es una entrega dinámica, no es una entrega pasiva. Y por último, el don del bautismo es un don eclesial. Es un don para la iglesia, no es un don para mí. Nadie se bautiza para sí mismo. Todos nos bautizamos para los demás. Yo me consagré sacerdote, me ordenaron sacerdote, para el servicio de la iglesia, para el servicio de los demás. Yo estoy al servicio de la iglesia, yo estoy para bautizar, estoy para celebrar la eucaristía, estoy para unir a un hombre con una mujer en el sacramento del matrimonio, estoy para ungir a los enfermos, estoy para confesar al que viene arrepentido, al pecador, estoy para darle la comunión al que necesita el alimento, estoy para celebrar todos los sacramentos. Mi servicio está consagrado directamente a la iglesia, yo como sacerdote, pero usted como bautizado también, usted como bautizado está comprometido a servir a su hermano, a servir a los demás, en un servicio ministerial en la iglesia. Entregado en una totalidad, como se entrega en el primer mandamiento, con todo el pensamiento, con todo el corazón, las fuerzas y el alma. Para eso es el bautismo, para entregarnos con alegría y amor al servicio de Dios en su iglesia. Es una entrega generosa, eclesial. Nosotros estamos consagrados para servir a Dios, sí, pero concretamente en la iglesia, en mi comunidad cristiana. Y no solamente entregarme a la iglesia como institución, no, a la iglesia en el servicio de los hermanos, a la iglesia en el servicio de la caridad, a la iglesia en el servicio del don de un ministro, que se ha consagrado en la lectura, en la catequesis, en la distribución de la sagrada comunión, en la asistencia a los enfermos, en el ministerio de cantor, o en cualquier otro de los ministerios. Aquí en la iglesia nadie en sobra. Aquí en la iglesia hacen mucha falta personas para servir. Recuerden que la mies es mucha y los obreros pocos. Hoy iniciamos un mes, este mes de octubre, precioso mes, mes de Nuestra Señora del Rosario, mes de Santa Teresita del Niño Jesús, mes del Domingo Mundial de las Misiones, mes de nosotros los bautizados, en que tenemos que ejercer nuestro servicio a la iglesia, al pueblo santo de Dios. Bueno, como siempre, eso digo yo. Escríbanos en los comentarios, escriba sus dudas, escriba sus sugerencias de temas que quiere usted que aquí comentemos. Escríbanos y suscríbase por favor a nuestro canal para juntos hacer crecer el evangelio, hacer crecer el reino de Dios. Muchas gracias.